¿Quién es Clara Brugada y cómo estuvo el reciente debate que sostuvo con los otros contendientes a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México? Aquí se los vamos a contar. Tengo que decir que realmente no hubo debate. Los contendientes estuvieron cada uno con su tema. Hubo un poco de golpeteo entre Clara Brugada y Santiago Tahuada, pero en general, Brugada solo insistía en exponer ante el electorado su plan de acción para mejorar la situación de la ciudad capital. Y Chartoripsky se esforzó por llamar la atención y porque los otros contendientes lo voltearan a ver. Pero todos sabemos que la competencia solo es entre dos, Clara Brugada y Santiago Tahuada. Santiago, que aquí estás tú, te reconoces. Aquí dice reforma, que ahora vas por transe inmobiliaria. No me interesa hablar de Tahuada porque me asumo como una persona de izquierda. Que de él hablen sus partidarios y quienes no sientan vergüenza por querer llevar al gobierno de la ciudad a alguien que está involucrado en un desfalco financiero de cerca de 7 millones de pesos a las finanzas de la Ciudad de México vía el cártel inmobiliario. Y no solo eso. Estos delincuentes de cuello blanco han construido pisos de más en una zona sísmica como la Ciudad de México y han sobrepoblado esos más de 200 edificios que construyeron sin importarles el problema de desabasto de agua que ya sufre la ciudad. Por solo mencionar algunos de los problemas en los que se ha visto involucrado Tahuada. ¿Cómo se llama esto? ¿Se llama corrupción? ¿Se llama Tahuada Gate? O simplemente Santiago Tajada. Pero les dejo esto a ustedes para que lo mediten. Ahora hablaré sobre Clara Brugada, hija predilecta de Iztapalapa. Ella tiene muchas posibilidades de ganar la elección del 2 de junio y llegar a la gubernatura de la Ciudad de México. En las encuestas aparece entre 10 y 15 puntos porcentuales arriba de su más cercano contendiente. Y no es para menos. Tiene el apoyo de la gran mayoría de los electores de la alcaldía más poblada de la ciudad. Es decir, Iztapalapa. Y esto no es de gratis. Mientras sus contendientes apenas estaban terminando la secundaria o pensando en entrar a la política, Clara Brugada ya tenía camino recorrido en la lucha social. Ella ha trabajado para Iztapalapa y para la Ciudad de México, no ahora, ni durante sus tres trienios, dos como delegada y uno como alcaldesa, sino desde hace 40 años. Entonces empezó todo un trabajo de hormiguita en cada una de las organizaciones sociales de la CONAMU. Era la candidata natural de Morena para la jefatura de gobierno. Fue muy desafortunado que se enturbiara el proceso permitiendo la precandidatura de Harfuch en ese partido. Eso sí le hizo el juego a la derecha, algo que mucho temen los morenistas. Eso no la dejó bien parada al señalársele que su candidatura solo obedece a la cuota de género. Cuando no es así, porque Clara Brugada es una política con una amplia trayectoria. Como delegada y alcaldesa, tiene deudas pendientes con la cultura y la recuperación de bienes públicos en mi comunidad, colonias Jalpa, Lómez de la Estancia y Segunda Ampliación Santiago. Sin embargo, no se le puede negar que, desde muy joven, como activista antipartidos, estuvo siempre apoyando a los colonos cuando estos se organizaban para meter los servicios públicos básicos en sus colonias. Agua, luz, drenaje, escuelas, mercados y los comedores populares que impulsó. Estuvo también apoyando la organización de los cientos de costureras que, luego del terremoto de 1985, quedaron desempleadas sin el desamparo. Desde entonces, abrazó también la lucha por los derechos de las mujeres y desarrolló su idea de que es el Estado quien tiene la obligación de intervenir para que las mujeres no sigan siendo esclavas de los quehaceres domésticos y del cuidado de la familia, para que puedan desarrollarse y ejercer sus libertades y aspiraciones. La mujer, ilusión, la mundo transformando. Ya integrada el Partido de la Revolución Democrática, como diputada, promovió leyes relativas a los derechos sociales. Por ella se creó la Ley General de Desarrollo Social. En cuanto al tema del agua, siempre ha estado trabajando en él e Iztapalapa se lo reconoce. A fuerza de marchas y mítines con los vecinos y vecinas, logró que se condonara en la zona el pago de este servicio, que llegaba de mala calidad o simplemente no llegaba. Como jefa delegacional, lo primero que hizo en las colonias donde más falta hacía el agua y donde más chocolatosa llegaba, fue cambiar toda la red de agua. Desafortunadamente, el problema del agua no puede resolverse solo con la voluntad de quien gobierna una alcaldía. Es un problema global que pasa por el sobrecalentamiento que sufre nuestro planeta gracias a la contaminación y a la sobreexplotación que de este líquido vital cometen los grandes y voraces industriales extractivistas. Toda la década de los ochentas, después de la introducción del agua, que fue en el ochenta, ochenta y uno, no hubo un solo servicio para la colonia. Entonces fue una lucha de resistencia muy importante de toda la comunidad. En educación, Brugada tampoco está hablando de dientes para afuera. Desde los dieciocho o diecinueve años, comenzó a dar clases en una colonia popular de Iztapalapa, llamada San Miguel de Otongo, en una escuela secundaria al aire libre. Más tarde, con la movilización de vecinas y vecinos de la Sierra de Santa Catarina y Santa Marta, logró que no se hiciera una cárcel más en Iztapalapa, sino que se construyera una preparatoria y después una universidad. ¡Cancelor! 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 Durante su primera administración como alcaldesa, 2009-2012, fundó centros de atención holística para toda la familia, donde se ofrecían desde clases de cocina saludable hasta atención médica, alópata y tradicional, pasando por espacios para hacer deporte y de juegos infantiles. El antecedente de las utopías. Y las utopías sí son buena idea, sí sirven a mucha gente, pero no a toda la que podrían o deberían, dada la inversión que se hizo en ellas. Y es que estos centros culturales pueden haberse construido con las mejores intenciones, pero no estoy segura de que las personas trabajadoras de Iztapalapa y de la Ciudad de México estén pensando en el entretenimiento, la lectura, el arte y los deportes como artículos de primera necesidad. La mayoría están enfocadas en sobrevivir. Nuestra economía no es la mejor. Existe mucho desempleo y subempleo en nuestra ciudad. Aquí llegué a ser voluntaria de limpia, yo estudié asistente educativo, terminé esa carrera, pero de eso no iba a vivir toda mi vida. Según cifras oficiales, la población económicamente activa de la Ciudad de México es de 4.85 millones de personas. De estas, 4.66 millones están ocupadas. 45.1% mujeres y 54.9% hombres. Pero, con un salario promedio mensual de alrededor de 5.000 pesos. Mientras que cerca de 20.000 personas en edad de trabajar están desempleadas. Cerca de un millón de las personas que están empleadas trabajan como vendedoras, despachadoras y trabajadoras domésticas. Empleos mal pagados. Otro tanto en oficios y de manera independiente como comerciantes, taxistas, instructores, profesores y albañiles sin ninguna prestación social. Entonces, con esos salarios y esas condiciones laborales, la mayoría de las personas en la ciudad no pueden pensar en la recreación y el desarrollo personal todavía. Si pensamos en la pirámide de Maslow, las personas de Iztapalapa y de la mayor parte de las alcaldías de la Ciudad de México están todavía en la base. Por eso, quien gobierne la Ciudad de México tiene que prestar atención a esto e incidir en la creación de políticas públicas de carácter laboral y salarial. Cuando la gente no esté preocupada por cómo va a conseguir lo que comerá al día siguiente, entonces podrá beneficiarse de las utopías y de los pilares. Y no basta con apoyos sociales o becas. Los y las trabajadoras de la Ciudad de México reclamamos empleos y salarios dignos como un derecho social urgente. Tenemos que comprometer a Clara Brugada a que realice esto una vez que gane las elecciones. Creemos en la prosperidad compartida. Queremos una ciudad en la que nadie se quede atrás. Y sí, hay utopías muy concurridas, pero hay otras como la de la Quebradora en Calzada Ermita que están desaprovechadas. Y este lugar tiene otro problema de fondo. Se supone que sería un parque hídrico que daría solución tanto al problema del desabasto de agua como al de las inundaciones. Pero, como lo inició la administración de Dione Anguiano, Brugada no lo continuó con tal de no darle crédito a la perredista. Y esto se convirtió en una utopía. Esa miopía y sectarismo político es un problema que Clara Brugada debe superar. Parece no ver más allá de su círculo cercano, de quienes no se atreven a contradecirla ni con el pétalo de una crítica y actúan como cortesanos haciendo todo lo que ella cree que es correcto. No se abre, solo favorece a los suyos. Opera en este sentido como los viejos caciques o como algunos viejos líderes sociales de izquierda que decían si no estás conmigo, estás contra mí. Los logramos convencer de que era una propuesta que le iba a servir no solamente a la zona, sino que iba a ser una obra de beneficio para el conjunto de la Ciudad de México. Es curioso cómo Morena se abre a verdecologistas, expriistas y hispanistas o personas como Cuauhtémoc Blanco que nunca han tenido nada que ver con la lucha social, pero se cierran ante quienes siempre los han apoyado, aunque piensen diferente en algunos casos, o ante quienes siempre han sido activistas de las causas más nobles como la búsqueda de víctimas de desaparición forzada. Esto es algo que Brugada y Morena en general deben superar si queremos avanzar y vivir en democracia. Hoy tenemos 600 mil personas que se mueven en esta ciudad sin contaminar. En lo que hace al transporte, el cablebus y el trolebus elevado, aunque sí puede pensarse que son mega obras solo para ganar reflectores, también son obras necesarias. Sin embargo, no resuelven el problema de fondo. El hecho de que las personas trabajadoras que viven en su mayoría en Iztapalapa y la parte oriente de la ciudad tengan que sufrir aglomeraciones inhumanas durante las horas pico y viajar en condiciones de absoluta incomodidad durante dos o tres horas para llegar a sus trabajos. Esto tendría que cambiar para que pueda decirse que en la Ciudad de México existe una calidad aceptable de vida. Queremos una ciudad que no solo produzca riqueza, sino también produzca calidad de vida y un ambiente sano. En resumen, pienso que Clara Brugada tiene bases políticas sólidas y buena experiencia como gobernante, además de tener buenas intenciones y haber demostrado que hace realidad lo que promete. Sin embargo, para gobernar con justicia y con miras al desarrollo económico sustancial de las personas más desfavorecidas de la ciudad, tiene que superar viejas creencias, ya que la comunidad de la Ciudad de México es muy diversa y tiene múltiples aspiraciones. La clase trabajadora merece respeto y no que se le utilice para escalar políticamente a cambio de dádivas que reducen su pobreza, pero no la solucionan. Gracias. 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 Gracias.